el prometió casarse con ella entonces míralos dos décadas después los novios de preescolar pierden el contacto años después sucede lo impensable laura y shill y matt grotsky se cruzaron por primera vez cuando tenían tres años mientras asistían al preescolar los dos formaron un vínculo increíble y fueron inseparables desde el momento en que se vieron todos conocían el vínculo que compartían los dos pero nadie pensó que algo saldría de eso a medida que avanzaba la vida muchos de estos tipos de amistades que se forman en el preescolar se olvidan eso es precisamente lo que pasó con laura y matt incluso un vínculo tan especial se rompió cuando los dos se fueron para continuar con sus vidas es decir hasta muchos años después cuando el destino interminó en el asunto el viaje que desarrolló es extraordinario pequeño matt y laura se conocieron cuando tenían solo tres años ambos asistieron al mismo preescolar en fennish arizona fue una conexión instantánea y desde ese momento fueron los mejores amigos todos se dieron cuenta del increíble vínculo que compartían patio de juegos matt vio por primera vez a laura en el patio de recreo de su preescolar e inmediatamente se sintió atraída por ella los padres y maestros de la pareja no pensaron mucho aparte de admirar lo adorable que era su amistad establecieron un vínculo que resistiría la prueba de la distancia y el tiempo un cachorro perdido lo primero que laura pensó de matt fue que era un tonto que le seguía por todo el patio del recreo era cierto matt seguía a laura como un cachorrito perdido sin embargo el resto fue historia tan pronto como laura comenzó a interactuar con matt enganchado estaban unidos en la cadera hacían todos juntos y siempre se les veía persiguiéndose por el patio de recreo jugaban al escondite y se quedaban despierto durante la siesta y hacían travesuras juntos era una hermosa amistad pero nadie sabía lo que ocurriría a continuación tomados de la mano no había otra forma de describir a la pareja que no fuera inseparable matt siempre fue elegido por laura para ser su pareja cuando los escolares iban de excursión él siempre la hacía reír y se tomaban de las manos mientras caminaban citas para jugar pasar sus días juntos en preescolar no era lo suficientemente bueno también tenían juntas para jugar después de la escuela la pareja iba al cine juntos y se tomaban de la mano cuando aparecía una escena aterradora su amistad fue admirada pero no muchos pensaron que podría mantenerse más allá del preescolar amor joven a través de la tierna edad de matt se le vio continuamente tratando de impresionar a laura participó en varias formas de tratar de mantener su atención pero su favorito fue recitar las frases más pegadizas de las películas de disney su película favorita para recitar líneas era el rey león una linda amistad matt hizo todo lo posible para poder obtener toda la atención de laura mientras que laura disfrutaba igualmente pasar tiempo con matt incluso le enseñó a dibujar colinas ondulantes columpiarse y comer queso en tiras era evidente que eran los mejores amigos y nadie podía olvidar lo adorable que era los adultos dudaban de ellos laura y matt crearon los recuerdos más dulces juntos que se quedarían con ellos para toda su vida sin embargo muchos no vieron que la amistad de la pareja durara tanto por otro lado matt pensó lo contrario y lo declaró en presencia de una gran multitud declaración de matt matt de tres años estaba convencido de que su relación iba a durar por eso se puso de pie frente a su clase de preescolar para declarar que algún día se casaría con laura terminó su declaración diciendo sólo espera sólo en preescolar nadie tomó lo que dijo matt con una pizca de seriedad en cambio la respuesta de sus compañeros de clase fue una sala llena de risa sin embargo eso no impidió que laura y matt permanecieran tan unidos como siempre todavía sean todos juntos incluso si nadie entendía su vínculo el fin del preescolar tanto los padres de matt como los padres de laura estaban asombrados de lo rápido que se había pasado el tiempo ahora era el momento de enviar a sus hijos al jardín de infancia ambos grupos de padres estaban asombrados de lo rápido que habían crecido sus hijos planes diferentes al observar su relación parece evidente que ambos niños fueron enviados al mismo jardín de infancia verdad bueno resulta que esto no fue la edad de los padres los padres tenían puntos de vistas totalmente opuestos para sus hijos destrozado los padres de matt y laura los enviaron a dos jardines de infancia diferentes no fue una discusión deliberada pero estaba claro que ambos grupos de padres no eran completamente conscientes de cuán profunda era la conexión entre los dos niños como era de esperar esto no fue fácil para los dos niños mantener la conexión después de ingresar al jardín de infantes los niños aún mantuvieron su conexión sin embargo no verse todos los días pasó factura se vieron esporádicamente hasta que llegó el año 2000 fue entonces cuando los dos alcanzaron otro hit comenzar la escuela secundaria poniendo a prueba su amistad aún más el tiempo pasó a la velocidad del rayo antes de que todos se dieran cuenta era hora de que laura y matt comenzaran la escuela secundaria este hit sería su mayor desafío hasta el momento lamentablemente este desafío vio a la pareja arrojarse en dos caminos diferente y perdieron el contacto por completo tarjeta navideña en los siguientes siete años la familia sólo se comunicaban a través de tarjetas navideñas anuales el desarrollo de matt y laura se siguió a través de estas tarjetas pero no había nada que valiera la pena mantener la amistad nunca se olvidaron de su amistad pero no pensaron demasiado en su pasado fuera del alcance de la vista y de la mente el dicho era cierto tanto para matt como para laura no estar a la vista del otro llevó a que el otro estuviera fuera de la mente poco a poco comenzaron a perder el interés en cómo se veían sus vidas en las tarjetas de navidad a medida que pasaban los años seguir con sus vidas matt y laura estaban en sus propios caminos creando nuevos recuerdos y amistades era habitual que ambos pensaran cada vez menos el uno en el otro sin embargo nadie podría haber adivinado los extraordinarios eventos que estaban a punto de desarrollarse el comienzo del primer año la escuela secundaria estaba llegando a su fin y era hora de que tanto laura como matt pasarán a su siguiente hit la escuela secundaria se estaba moviendo hacia posiblemente el capítulo más emocionante de su educación hasta el momento en este punto sus recuerdos preescolares está muy atrás en su mente diferentes caminos una vez más los amigos preescolares perdidos hace mucho tiempo se inscribieron en diferentes escuelas esto hizo que fuera muy poco probable que ocurriera una reunión o reconexión la vida continuó como de costumbre hasta que laura estaba revisando el teléfono de su amiga y pasó algo increíble casualidad o destino laura estaba revisando el teléfono de su amiga cuando cruzó el número de teléfono de matt grotsky en la lista de contatos fue un momento increíble que laura no pensó que pudiera ser real ella preguntó cómo su amiga conocía a matt fue una extraña coincidencia de vuelta en la escuela secundaria la amiga de laura compartió que conocía a matt grotsky porque habían asistido a la misma escuela secundaria laura comenzó a compartir la amistad de preescolar que tenían con matt laura no pensó demasiado en la interacción con su amiga sin embargo su amiga tenía otras ideas casamentero la amiga de laura estaba emocionada con la idea de volver a juntar a laura y a matt sin embargo laura desconfiaba de la idea en contra de los deseos de laura su amiga le pasó su número a matt para que se volvieran a conectar la reacción de matt fue completamente inesperada reavivar no pasó mucho tiempo hasta que laura recibió un mensaje de texto de matt acordaron volver a encontrarse y fueron a un cine matt dijo en una entrevista con people que era como si no hubiese pasado el tiempo entre los dos después de dos semanas de reunirse inicialmente de nuevo laura y matt estaban saliendo oficialmente nada los detiene ahora a pesar de que asistieron a diferentes escuelas secundarias lograron mantener su relación a lo largo de su carrera en la escuela secundaria incluso asistieron a los bailes escolares del otro sin embargo había más octáculos que tendrían que superar juntos todavía no estaban a salvo más hit la pareja se volvió tan inseparable como lo fueron antes en el preescolar sin embargo se avecinaba otro hit y traía nuevos desafíos que la pareja necesitaba afrontar era hora de la universidad ambos se dirigían a diferentes universidades que también estaban ubicadas en diferentes estados amar a distancia matt y laura no quería que lo que sucedió en el preescolar volviera a suceder cuando se fueran a la universidad estaban preparados para una relación a larga distancia la pareja usó las redes sociales y facetime para mantenerse en contacto y ocasionalmente visitaban el campus del otro el final del primer año estaba claro que los dos eran almas gemelas pero matt no quería que la distancia pusiera en peligro su relación fue entonces cuando decidió que después del primer año iba a ser algo que cambiara la vida de laura y matt para siempre compartiendo un picnic para marcar el final de su tercer año en la universidad madre ofreció un romántico picnic de celebración no le dije a laura que iba a ser un picnic en el preescolar sin embargo matt tenía mucho más planeado que laura nunca hubiera imaginado sintiendo los nervios matt quería crear este momento simbólico como testimonio de su singular historia de amor sin embargo durante todo el viaje hasta allí laura pudo sentir que matt estaba ansioso la verdad era que matt comenzaba a sentir que los nervios se asentaban por lo que había planeado un compromiso laura estaba completamente conmocionada cuando llegó al destino sorpresa ese ni siquiera fue la mejor parte de repente matt se arrodilló y le pidió a laura que se casara con él su respuesta fue un asombroso si sin embargo estaba desconcertada de cómo matt había planeado todo sin que ella lo supiera establecer el plan matt le propuso matrimonio a laura en mayo del 2015 sin embargo había comprado el anillo de compromiso con la bendición del padre de laura dos meses antes de hacer la pregunta incluso planeó que su hermano estuviera en el preescolar para grabar todo en cámara el siguiente paso la pareja se casó en diciembre del 2016 la ceremonia demostró que el amor verdadero si existe la canción de su primer baile fue can you feel the love toy de elton john que por supuesto era una referencia a la letra del rey león que matt solía recitarle a laura cuando eran niños bendiciones gracias por llegar al final de este vídeo te invito a que te suscribí active la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y te invito a que te pases por el canal de mi amigo historias ps los enlaces lo estaré dejando en la descripción del vídeo y en el comentario fijado y tengo un vídeo sugerido sabías que el canal que te enseña de forma a través de historia si eres nuevo y no te has suscrito te invito a que te suscribas ya que active la campanita de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que suba un nuevo vídeo y si estás suscrito y no activado la campanita te invito a que le des clic y active todas las notificaciones para que youtube te mantenga al tanto de cada vez que subamos un nuevo vídeo sabías que el canal que te siguiente forma a través de historias